Buenos días, buenas tardes, buenas noches, volvemos a las recomendaciones del canal de Limbo Recomienda, en este caso volvemos también con el amigo Daer, regreso a pedido de público. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Buenas noches? Buenos días, buenas tardes. Y también la idea era volver a retomar la temática de la historieta argentina, en este caso con un gran personaje como es Gilgamesh el Inmortal, un personaje que fue clave dentro de lo que era la revista Columba, que tiene la particularidad que durante toda su tirada, durante toda su etapa dentro de la revista, mantuvo siempre el mismo dibujante, su creador, Lucho Oliveira, pero fue rotando distintos guionistas. Sí, unos cuantos. Arrancó igual con él de guionista, pero tiene un montón de azules. Aparte tiene de los mejores guionistas, para mí, de la revista. Sí. Para mí es uno de los mejores cómics que tiene en Argentina, no hay mucho que decir. Aborda, es más que nada ciencia ficción, pero teniendo en cuenta que el protagonista tiene la peculiaridad de ser inmortal, arranca desde la edad de bronce y suby pasa a la humanidad misma. Entonces tiene una cantidad de escenarios donde te ocurre que es muy divertida. Aparte el gancho, era, perdón, que me interrumpa, es justamente que parte del mito sumerio de Gilgamesh el Inmortal, que es un mito real o, digamos, un mito clásico de la literatura. Sí, es la primera obvia escrita de la que se tiene registro, así que indudablemente tiene una base muy curiosa. Tiene esto de que actualmente están todas estas teorías de que somos quedados por extraterrestres, etc. Y como que hay extraterrestres y todo eso metidos en el mito sumerio, que es algo que no sé si lo inventó exactamente él, pero indudablemente es una muy buena manera de meternos en la ficción. Spoiler alert, arranca la historia con que él es mortal, que un extraterrestre que se llama una piscín, si no más formal, le da los seguidos de la mortalidad a cambio de que le salva la vida, que tiene una base relativamente similar a lo que es el mito original. Por más que el mito original Gilgamesh es un tipo un poquito menos filosófico y reflexivo de lo que es su versión de cómic. En general, ¿cómo se llama? Una de las cosas que tiene muy interesantes es que tiene esta pregunta existencial de cuál es el precio de la inmortalidad, cómo afecta a la humanidad de uno, y suele abordar temas muy filosóficos. En todas sus... no importa quién sea guionista, siempre suele ahondar bastante en esa temática. Lo que tenemos nosotros acá para ofrecer son con... bueno, Olivera, con Mulco. La primera etapa de los tres primeros. Sí. Y después está con Ferrari y tenemos la... ¿cómo se llama el último... no? El último... Grassi. Grassi es parte de lo que sería la última etapa que se editó acá, que se reeditó acá en Argentina. Por lo que veníamos diciendo, por el tema de que es una historiata que salió durante muchísimos años en la revista Columba, que, como varias veces ya la nombramos acá, es la revista El Tony, D'Artagnan, Intervalo. Fue una revista muy clásica argentina que salieron un montón de personajes y un montón de autores muy buenos. Y la particularidad justamente que tenía Gilgamesh era esa, de que arranca con su creador, con Lucho Olivera, van pasando distintos guionistas y con la excusa de que el personaje es un inmortal, como que cada uno le va dando distintas aventuras, lo van moviendo a través del tiempo y del espacio y lo van haciendo un personaje muy reflexivo. O sea, tiene momentos de acción, tiene momentos de historias bastante oscuras, apocalípticas, con futuros bastante distópicos, pero el personaje en sí, lo que está bueno... Sí, siempre mantienes la misma esencia. Claro. Que la mesente es el mismo. Sí. Y aparte tiene una cosa muy buena, que es justamente el dibujo. Lucho Olivera, para el estilo de la época y para lo que era la revista en sí, que era una revista bastante clásica a nivel artístico, Lucho Olivera es un tipo que rompe bastante... Era muy experimental, basta con ver las portadas que el chabón iba haciendo para las distintas... Para cada entrega en general, era muy volada, o sea, ahí con... Sí, mucho collage, mucho de probar distintas tintas, distintos pinceles, tintas puntas... Hay cosas por momentos de fondo que son bastante abstractas, hay un juego bastante piola que me parece que es rescatable a nivel de cómo gana el dibujo a medida que van variando las historias, pero el dibujo sigue siendo una constante y Lucho Olivera sigue siendo experimental a medida que te va contando esos distintos futuros distópicos, esos distintos planetas a donde se va moviendo Gilgamesh, las distintas razas que se van encontrando... Sí, cuando deja la Tierra se vuelve muy psicodérico, sin lugar a dudas... Tiene eso de que el personaje tiene toda su etapa más histórica, que es toda su navegación durante la humanidad... Sí, pero es una historia... Lo loco es que es una etapa cortita, o sea, dentro del primer arco que estaba por acá, que es el arco de origen, en realidad la historia de la humanidad ocupa un par de capítulos y ya lo hace saltar después de una hecatombe nuclear, una tercera, cuarta guerra nuclear, el tipo ya queda como el último de la Tierra y empieza como una odisea para irse de un planeta que estaba muerto y empieza como a ganar la etapa de las estrellas y de donde empieza a recorrer la galaxia, el universo, y ahí es donde tiene todas estas cosas así filosóficas y que se va juntando con distintas razas y se va creando el mito de que hay un inmortal dando vueltas, el último hombre de la Tierra en una nave y se va cruzando con distintas razas Las entidades aparte, hay algunas que son planteos ya muy interesantes de por sí, como que no son el típico extraterrestre, el ser gris ese, sino que son cosas un poquito más playeras El material que está editado acá, que son varios tomos, varias sagas completas a esta altura que pasamos por dos o tres guionistas, está bueno, es muy recomendable y tiene esa cosa de que una vez que vas conociendo al personaje que entendés más o menos la base del tema de la inmortalidad como que cada guionista le va dando como un vuelo su propia historia lo va llevando, lo trae de vuelta a la Tierra, lo vuelve a salir al espacio pero como que cada uno tiene esa base del general del personaje y cada uno después le va dando historias donde por ahí, como decía recién las va llegando más para una cosa más introspectiva, otros las van llegando para más una fantasía épica pero el gancho sigue siendo la historia de Gilgamesh después de la humanidad cada uno como le va teniendo su propia reflexión al respecto si, llega a tener capaz algunos atiejos incluso de terror a veces una cosa que tiene también, que hay que mencionar es que no tiene una canología canónica muy establecida nuevo guionista, nuevo canon, por así decirte Mulco es el que sigue con lo que había hecho Oliver al principio y después Ferrari sigue con lo que hizo Robin Wood pero después cada saga puede hacerse que es independiente de la otra teniendo en cuenta como va pasando el espacio-tiempo no me parece tan conflictivo porque como que la realidad empieza a ser un poco más subjetiva en el universo de Gilgamesh claro, la ventaja un poco es esa también al ser un personaje que tiene una base de mezcla de mito y de ciencia ficción como que cada autor, cada escritor se permite jugar un poco con eso y darle, crearle su propio universo, su propia continuidad y eso es un poco lo bueno que tiene el personaje me parece que es por eso que también perduró durante muchos años y fue parte de las distintas encarnaciones que fue teniendo la revista y es un personaje muy querido por ese lado porque fue teniendo como una historia propia que la podías agarrar en cualquier momento y ya si conocías el personaje sabías más o menos para dónde podía ir pero después del autor como que te iba sorprendiendo con algún cambio de canon con alguna vuelta de tuerca la historia que tenía eso lo bueno de la historia de Gilgamesh tiene lo bueno todavía la historia me parece que es lo bueno para recomendar y me parece que es bueno que se está rescatando mucho de este material que estaba fuera de catálogo hace muchos años es interesante el trabajo que estuvieron haciendo ya desde varios años dos editores estábamos diciendo justo una de las últimas ediciones que está saliendo que es este Los Tres del Mar es hasta donde llegó hasta ahora estábamos viendo que tenía como una especie de índice de lo que vendría y está editado como la etapa inicial que es la de Olivera y Mulco que es el origen después tenés Horacero y Arenas Rojas después tenés una etapa de Olivera y Ferrari que es un monstruo y este que era Segundo Regreso y después tenés este que es Los Tres del Mar y Resurrección que en realidad Resurrección salió en el medio de dos etapas pero acá como que lo van corriendo más para el final lo bueno, nada, lo que decíamos la edición, la verdad que el formato de los tomos está bueno es en blanco y negro que es otra de las cosas que siempre le rescatamos a estas reediciones es, acá se destaca mucho más el dibujo de Lucho Olivera y Zafa, el color horrible que siempre le quejamos El problema que tenía la revista Columa es que el color no tenía muchas ganas puestas generalmente tirarle que una chica tenía los labios rojos capaz el rojo de sus labios estaba puestas en la altura había un problema muy grande que probablemente tenían que hablar muy apurado claro y un presupuesto muy acotado el color de cada número de cada revista dependía de la imprenta que le tocaba y las imprentas no le daban mucha bolilla el papel con el que salían era papel de diario por eso es muy difícil de poder conseguir alguna copia de esas revistas porque no aguantaron en el paso del tiempo la calidad de... yo tengo unas cuantas que se disuelven digamos, por más que tengo muchas de esas cosas ya por cuenta pempia siempre las compro cuando salen porque las que tengo están al borde del colapso entonces está bueno justamente eso el rescate del material en una mejor edición en una mejor calidad de papel se aprecia mejor el dibujo eso no son las cosas para rescatar de lo bueno que estén reeditando este material lo bueno es que lo estén tratando con respeto es eso a pesar de que muchos de nosotros crecimos leyendo esas revistas las revistas columbas por nuestros viejos, por nuestros tíos por a familiares que nos sigan prestando amigos lo que tiene hoy ese material es que la mayoría se terminó deshaciendo pero por una cuestión de que era mala calidad de papel acá, algo que recién ahora, estos últimos años estas últimas décadas se le está dando una importancia a la calidad con la que se edita historieta argentina de este estilo tenemos lo que es el humor gráfico acá siempre estuvo mejor editado con editoriales un poco más de renombre y lo que era historieta argentina, lo que era historieta de aventuras, de fantasía como que siempre tuvo el karma de que las ediciones originales no tenían muy buena calidad y está bueno que ahora las estén rescatando les estén dando una importancia de no solo en temática sino también en edición y en formato generalmente hay muy buen material y está bueno que se lo empiece a reivindicar un poco más porque verdaderamente la argentina tiene un montonazo de autoridades que son muy buenos que no fueron muy reconocidos muy reconocidos en verdad acá está bueno que se esté empezando a reivindicar un poco más general yo diría que si a alguien le gusta la ciencia ficción le va a gustar puede ya agradar mucho por el mismo dibujo si te gusta siguen siendo historias de aventuras así que si a uno le gusta la lectura también le va a gustar si te gusta la historia tiene un par de cosas que te pueden gustar digamos, tiene mucho puede tener algún público gigantesco porque tiene un poco para todos si, si, tiene un potencial muy bueno y estaría bueno que aparte de los viejos lectores como nosotros y lectores más viejos todavía estaría bueno que le llegue a un público nuevo y descubren un personaje que es muy interesante que parte, como ya lo dijimos varias veces de un viento sumerio y termina siendo una historia de aventura de fantasía una fantasía épica sin sensación tiene mucho potencial la historia y lo bueno es que como tuvo distintas etapas uno puede ir agarrando como diciendo bueno me quedo con estos primeros libros o elijo tratar de leer todo lo que sale y todo lo que se puede conseguir que muchas veces nos pasa a todos así que no sé querés agregar algo más alguna prospección yo creo que... está bueno que se esté logrando a inmortalizar que la bella es inmortal de una vez por todas creo que ya está... sí, es un gran personaje es una gran historia de sci-fi que muchas veces pasa desapercibida para el público general y está bueno que se está rescatando unas buenas etapas en un buen formato y por eso queríamos volver a retomar el tema de la historieta argentina con este personaje en especial que hoy por hoy está bueno que hay mucho material dando vuelta y se lo está reeditando así que nada muchachos sigan nuestro canal denle like al video compártanlo llegan a nuestras redes cualquier consulta déjenlas en los comentarios y si les interesa algún personaje o algún autor en adelante nos comentan y vamos a tratar de hacer una crítica al respecto ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!